Hola, yo soy Pilar Eusebio y pertenezco al área de ingreso y estudios preuniversitarios de la Universidad Católica de Santa Fe, así como milagros que anteriormente la conocieron. En este encuentro, el tercer encuentro, los ejes y objetivos que vamos a trabajar son los siguientes. Leer un texto no implica comprenderlo de una vez, sino que la lectura comprensiva es un proceso complejo que implica una serie de pasos, como es el reconocimiento de palabras, la comprensión de oraciones y la relación entre ellas y también diferentes etapas, como la prelectura, la lectura y la poslectura. Para llevar a cabo de mejor manera la lectura comprensiva, es necesario poner en práctica las técnicas de estudio. ¿Qué son? Son herramientas que nos ayudan a mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico. Poniéndolas en práctica nos ayudan a dinamizar, agilizar y sobre todo facilitar el conocimiento y su retención. Los profesores deben enseñarle a los alumnos las técnicas para que sepan que su aprendizaje se da si las ponen en práctica constantemente. Entre las técnicas de estudio que mencioné, se encuentran las siguientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora bien, otro tema muy importante para tener en cuenta en la vida universitaria es la exposición oral. En muchas oportunidades a lo largo de la vida universitaria, los alumnos se ven en la necesidad de recurrir a las presentaciones orales, ya sea para presentar un trabajo previamente realizado, alguno elaborado en la misma clase o para dar un examen. La presentación oral es la exposición clara y estructurada de ideas acerca de un determinado tema con la finalidad de informar. Algunos de los elementos a tener en cuenta para que esta exposición oral se dé de una manera clara y precisa son los siguientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!